No existe ninguna posibilidad de que se privatice el agua, se tiene que ver si ya se llevaron a cabo estas privatizaciones en estados, cómo revertir estos procesos, pero esto ya corresponde a las legislaturas locales, a los gobiernos de los estados. Y en el caso del gobierno federal, nosotros hicimos el compromiso de no hacer ninguna modificación a estas leyes antipopulares.